...hay barrios que casi no aparecen en el mapa, olvidados... ...muchas veces invisibles por miles de intereses ocultos... ...pero es difícil esconder a casi 1500 familias... ...porque es difícil no encontrárselas... ...en cualquier esquina de esta ciudad... ...como cualquier ciudad del mundo Asunción... ...la capital de Paraguay también tiene su patio trasero... ...el Bañado de Tacombú es uno de esos lugares... ...al que ha ido llegando la gente del campo a la ciudad... ...con la esperanza de encontrar una vida mejor para ellos... ...y la de su familia, la realidad hoy es que se dedican... ...al reciclaje de basura o a la pesca... ...una pesca cada vez más escasa debido a la contaminación del río... ...sin embargo todos estos datos no han impedido... ...que sepan formarse como grupo... ...y desde ahí exigir los derechos que le corresponden como ciudadanos. Entramos en el Bañado de Tacombú, hay obras... ...se realiza por fin un nuevo puente... ...que permitirá un acceso digno a las cientos de familias que viven aquí... ...es la única vía de acceso al barrio... ...catalogado como Barrio Marginal... ...situado a las afueras de Asunción... ...la capital paraguaya... ...construido en zona inundable... ...no en vano antes aquí había una laguna... ...de las que aún quedan restos... ...viven o más bien sobreviven unas 7.000 personas... ...estos son los datos grosso modo. Ahora queremos contarles una historia... ...que comienza en este barrio marginal... ...de gente pobre... ...recicladores, pescadores... ...gentes que dejaron el campo para buscar la ciudad... ...retazos de pequeñas historias... ...que nos acercarán a la vida de un país... ...casi desconocido por nosotros. Porque aquí decir que se vive es un poco poético, ¿verdad?... ...yo creo que la gente sobrevive... ...ya que el problema grave de acá es la falta de trabajo... ...la gente no tiene trabajo... ...lo cual quiere decir que tampoco tiene ingresos... ...el promedio de ingresos familiares... ...o sea sumando los ingresos del papá, la mamá... ...o si algún niño trabaja... ...en el barrio nos llega a 600.000, 700.000 guaraníes... ...es decir, 100 euros... ...80 a 100 euros... ...sumando tres o cuatro sueldos, ¿verdad?... ...entonces, y las familias son... ...de cinco a seis componentes cada familia, ¿verdad?... ...lógicamente cinco o seis personas... ...no pueden vivir en un mes con 80 euros. El que habla es el padre Pedro... ...un dominico que lleva más de media vida en este continente... ...hace ya 25 años que se instaló en este barrio... ...aquí vive y aquí trabaja... ...su trayectoria está ligada a estas gentes... ...y a una organización llamada CANSAT... ...o lo que es lo mismo... ...el Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos... ...una organización que se constituyó en asociación vecinal... ...en 1989... ...entre sus logros el agua potable... ...la construcción de 300 viviendas... ...la educación, la salud, la beca para niños... ...y podíamos seguir... ...por cierto, CANSAT siempre ha recibido ayuda... ...de la ONG española Manos Unidas... ...organización que nos ha brindado... ...la posibilidad de que le contemos esta historia... ...se come mal, se viste mal... ...no hay acceso a la educación, a la salud... ...no se viaja, no se tiene libertad... ...es decir, los bañados son... ...una estrategia de sobrevivencia... ...de la gente más excluida de la sociedad... ...al final vienen acá porque no se pagan impuestos... ...los terrenos son fiscales... ...y no están sujetos a pagos... ...porque se puede salir a la ciudad... ...y se puede pedir una limosna... ...se puede reciclar... ...se puede lavar ropa... ...se puede vender caramelos, yo que sé". Y es que la exclusión empieza en el momento... ...en que el pobre pierde su dignidad... ...o se la hacen perder... ...aquí no se trata de generar riqueza... ...ni siquiera de ahorrar... ...se trata de dar de comer cada día a los hijos... ...después, todo lo demás llega... ...por eso trabajan ahora... ...porque sus derechos se cumplan. "...hemos contribuido muchísimo... ...por ejemplo, las viviendas... ...Camsat ha construido como 500 viviendas en el barrio... ...cuando comenzó Camsat... ...el 80% del barrio eran chabolas... ...eran casas de hule y lata ¿no?... ...yo me asomaba ahí en mi calle... ...y me daba pena ver los niños en el barrio... ...con sus chapitas... ...cambio ahora, hay casas muy humildes... ...muy sencillas, pero son casas... ...que tienen techo ¿no?... ...entonces digo, por poner un ejemplo... ...la alfabetización... ...había más del 25% de niños... ...sin alfabetizar... ...ahora en la última encuesta que hicimos... ...porque todos los años recorremos las 1.500, 6.000 familias... ...que somos el barrio... ...y sabemos uno por uno los niños... ...y por qué está sin escolarizar... ...este año eran 64... ...es decir, no llega a un 5%... ...entonces llegar de un veintitantos por ciento a un 5%... ...y sobre todo lo más importante es... ...dar voz al barrio del Bañado... ...a través de la organización y de la gente. Dignidad, la dignidad del que trabaja de sol a sol... ...en esta horería fabricando ladrillos... ...y viendo pasar ante sí la vida... ...o del que recicla el cartón... ...de los barrios prudientes de la capital... ...o de la mujer que dedica sus horas a la limpieza... ...o de los niños que cuidan al hermano pequeño... ...o del que sueña con mejorar las infraestructuras de su barrio... ...para que se parezca al de los demás... ...pero el gran problema de estos barrios... ...es que sus gentes no son capaces de generar riqueza... ...falta el empleo... ...y si lo hay, apenas llega a cubrir las necesidades básicas... ...y eso a pesar de que el tiempo y el trabajo... ...ha dejado huella en la cara y en las manos. Yo creo que el problema número uno es el trabajo... ...en ese sentido, en nuestra sociedad vivimos... ...un mundo donde parece que nos resignamos... ...a que mucha gente no tenga trabajo... ...y yo creo que eso no podemos resignarnos... ...tenemos que deslegitimar... ...cualquier discurso que diga... ...que ciudadanos... ...pueden vivir sin trabajo. Y de nuevo, la dignidad... ...el día está gris... ...a pesar de que aquí es pleno verano... ...pero es lo que tiene vivir en un país tropical... ...Paraguay no tiene mar... ...pero sí un enorme río... ...que a veces es inabarcable con la mirada... ...y nos acercamos hasta él... ...porque los que aquí vive... ...son parte de los habitantes de nuestro barrio... ...su trabajo la pesca... ...llevan años y años aquí... ...ahora están en parada biológica... ...y las redes descansan... ...nos vamos con ellos... ...a nuestro alrededor los astilleros... ...enemigos de hierro para estos pescadores... ...que a duras penas llenan sus redes... ...y un río... ...el río Paraguay contaminado... ...hasta decir basta... ...nos acompañan Celedonia y Martín... ...pescadores... ...y miembros de una de las organizaciones... ...del barrio del Bañado... ...nos cuentan que la cosa está mala... ...y que la vida no es fácil en la ribera del río... ...es nuestra primera parada... ...nos recibe Gloria... ...una mujer con problemas de salud mental... ...tiene 59 años... ...lleva seis meses viviendo aquí... ...en mitad de la nada... ...la radio es su única compañía... ...y eso si las pilas no se agotan... ...no hay luz... ...tampoco agua... ...Gloria vive con Julián... ...que llega de hacer unos recados... ...su rostro ya nos dice que cumplió los 70... ...lleva toda la vida pescando... ...vive de ello... ...y llegó aquí en 1960... ...tuvo 11 hijos con su anterior mujer... ...ni Gloria ni él... ...hablan bien el castellano... ...su lengua es el guaraní... ...no en vano en este país... ...el lengua oficial del Estado junto al español... ...este es su día a día... ...de jubilación ni hablamos... ...de vivienda digna tampoco... ...y de dignidad... ...Julián preparará el almuerzo... ...nosotros nos vamos... ...el cielo anuncia lluvia... ...¿cómo será aquí una tormenta? Muchos pescadores sobreviven... ...en la época de vida... ...de vida... ...por ejemplo... ...saliendo a reciclar... ...por las calles... ...hay otros que... ...trabajan en las vaniles... ...construcciones... ...verdad... ...y así... ...tratan de... ...palear la necesidad... ...o sea que para... ...traer el pan de cada día en la casa... ...también los... ...pescadores... ...eh... ...tienen también... ...sus hijos que estudian... ...y termina su sexto grado... ...y ya no puede avanzar... ...pero... ...siempre paliamos también... ...con la beca que nos da CanSat... ...la mayoría de los pobres... ...de este barrio han encontrado en CanSat... ...la ayuda que les falta... ...a veces... ...es un simple empujón... ...el problema que tenemos es que... ...tenemos una cámara fibrígica arriba... ...y le falta el motor... ...esa era que nos salió a través de un proyecto... ...con la Municipalidad Asunción... ...y qué es lo que falta... ...falta el motor... ...la idea nuestra era que cuando... ...cuando llega la veda... ...tenés pescado ahí almacenado... ...le para vender un precio... ...más justo... ...y es que es difícil comprar un motor... ...imagínense... ...una barca y unas redes... ...aquí vienen a costar... ...un millón y medio de guaraníes... ...sin ser muy buenas... ...más o menos... ...unos 250 euros... ...una misión casi imposible... ...para gente... ...que no gana más de 100 euros... ...y que ve peligrar su futuro... ...debido a la contaminación... ...dejamos a Celedonia y a Martín... ...dentro de pocos días... ...se abrirá de nuevo la veda... ...y sus barcos fondearán de nuevo el río... ...quizás les dé para un motor... ...que les permita congelar pescado... ...y venderlo para cuando no haya... ...entramos ahora en Cansat... ...el día... ...es completamente veraniego... ...acaba de terminar la consulta médica... ...pero siempre en rezagado... ...Cansat... ...es casi el centro neurálgico de este barrio... ...una organización... ...que agrupa a unas 600 familias... ...realmente... ...el hecho de... ...de que Cansat existiera... ...ha cambiado mucho... ...la vida de las familias... ...que vivimos acá en el barrio... ...nosotros anteriormente... ...no estábamos organizados... ...teníamos muchísimo... ...teníamos... ...seguimos teniendo problemas... ...pero en ese entonces... ...cuando no estábamos organizados... ...teníamos muchísimos más problemas... ...¿no?... ...que tienen que ver con... ...con agua potable... ...que tienen que ver con viviendas... ...¿no?... ...salud... ...y... ...pero eso ha cambiado... ...gracias a que Cansat existe... ...la gente se ha organizado... ...participa... ...es protagonista también... ...de la solución de esos problemas... ...proyectos en el que los jóvenes... ...y los niños son protagonistas... ...las becas de comedor... ...han servido por ejemplo... ...para garantizar... ...una alimentación equilibrada... ...y conseguir... ...que no abandonen el colegio... ...desde el área de educación... ...trabajamos con los niños... ...en la escuelita... ...dando refuerzo escolar... ...a los niños que tienen... ...problemas de aprendizaje... ...y niños que no fueron escolarizados... ...no se han insertado... ...verdad... ...al sistema educativo formal... ...y también a través de las becas secundarias... ...que es un apoyo económico... ...que le damos a los jóvenes... ...para que puedan continuar... ...con sus estudios secundarios... ...y además de los otros... ...de las otras clases... ...complementarias como... ...danza... ...música... ...teatro... ...hay toda el área de biblioteca también... ...que está al servicio de los... ...principalmente de los niños... ...y los jóvenes. Buenas tardes... ...de Radio... ...la Pepe Ajú... ...la voz de la Olivera... ...en la 105.5... ...tu frecuencia modulada comunitaria... ...Censat... ...es la voz para este barrio... ...catalogado como marginal... ...la misma que sale de unos micrófonos... ...los micrófonos de esta radio comunitaria... ...que cuentan las cosas de otra manera... ...y que se convierten en compañera... ...de todos los que la sintonizan... ...música o noticias... ...hay para todos... ...abandonamos la sede de Censat... ...hay partido... ...porque esto es también... ...el lugar de juegos... ...para los jóvenes del barrio... ...las puertas están abiertas... ...los que aquí trabajan... ...son en su mayoría voluntarios... ...o vecinos que creen... ...que su futuro pasa por aquí... ...dejamos a Angélica... ...una mujer del barrio... ...y que se entusiasma... ...hablando de su transformación... ...viviendas nuevas... ...a agua... ...empedrado en las calles... ...quizás mañana consigan... ...los que más desean... ...un nuevo colegio... ...y un pequeño guiño... ...necesitan de la cooperación... ...para seguir... ...nos queda un paso más... ...ese que nos lleva... ...a conocer a una familia... ...esta mujer... ...es Barsilisa... ...esta es su casa... ...y los que muestran... ...timidez o corretean... ...son algunas de sus hijas... ...nueve hijos tiene... ...ella junto a su marido... ...vivían en la región... ...del Alto Paraná... ...pero faltaba de todo... ...así que su marido... ...se vino a la capital... ...a buscar empleo... ...lo encontró... ...hoy es guardia de seguridad... ...y evidentemente... ...toda la familia se trasladó... ...llegaron aquí hace ya... ...once años... ...los comienzos... ...difíciles... ...pero esta casa... ...es suya... ...es una de esas 300... ...que ha construido el Cansat... ...uno de los proyectos... ...en los que colaboró... ...manos unidas... ...ahora ya no tengo ninguno... ...que no van... ...lucía... ...la mayor a mi hija... ...ya terminó su sexto... ...y... ...o sea que el tercer año de la media... ...y ahora... ...pienso que... ...creo que va a entrar en la facultad... ...también... ...y ella por lo menos... ...ahora... ...está eligiendo derecho... ...porque... ...para el... ...otra... ...otra... ...man... ...otra cosa... ...verdad... ...es un poco difícil... ...también para ella... ...porque estudian acá en... ...donde... ...puede ser medicina también... ...pero a ella no le gusta la medicina... ...para esta gente... ...la educación... ...es sinónimo de progreso... ...y el mayor orgullo... ...ver que un hijo... ...llega a la universidad... ...y ahora... ...voy a ver con Lucía... ...vamos... ...si lo hagamos lograr... ...verdad... ...salió el mejor de regresada... ...estoy muy contenta... ...yo por lo menos... ...a mí me hace muchas preguntas... ...muchas veces... ...verdad... ...cuando me preguntas... ...quién tiene... ...un hijo... ...que... ...tiene mayor... ...de estudio... ...ah... ...yo tenía apenas... ...segundo grado... ...tengo vergüenza para contar... ...pero es la verdad... ...es mediodía... ...llega Rubén... ...marido de Barsilisa... ...viene de trabajar... ...toda la noche... ...su sueldo... ...un millón cuatrocientos mil guaraníes... ...o lo que es lo mismo... ...unos doscientos cuarenta euros al mes... ...imagínense... ...y él... ...es afortunado... ...tiene un empleo... ...esto es el bañado Takambú... ...un barrio... ...a las afueras de Asunción... ...de esos que denominamos marginales... ...porque en él... ...viven pobres... ...nosotros dejamos el barrio... ...nos quedan... ...los retazos de una historia... ...con nombre y apellidos... ...el padre Pedro... ...que es capaz de ver... ...la dignidad del ser humano... ...por encima de otras cosas... ...Angélica... ...que espera que sea... ...desde la cooperación... ...o desde el gobierno... ...ver cómo se construye... ...un colegio en el barrio... ...Martín... ...que sueña... ...con que el zurubí... ...un pez exquisito... ...vuelva a las redes... ...o Celedonia... ...que ha pedido... ...este nuevo año... ...un motor para congelar pescado... ...o Barsilisa... ...que espera asistir pronto... ...a la graduación de su hija... ...como licenciada en Derecho... ...la primera universitaria... ...de la familia... ...este es... ...nuestro álbum de recuerdos... ...bañado de Takambú... ...Paraguay... ...diciembre de 2009... ...este es...